Usted que ha nombrado algunos lugares de la ciudad y ¿puedo hacer una propuesta para la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, por supuesto. Como ciudadano lo dice. Bienvenido a las propuestas que se hagan. Claro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la sección propuestas. Y proponga. A esta ciudad le falta un parque acuático. Ah, sí, entre otras miles de cosas. Si venía hace dos meses nos faltaba hasta agua para el parque. ¿Cómo es el que está yendo para Mar del Plata? ¿O es Mar del Plata que está ahí? Si eso está en Mar del Plata, entonces yo vivo en Rosario. Porque está muy lejos de Mar del Plata. Miren, cuando yo voy en dirección a Mar del Plata siempre me prometo visitar ese parque acuático hasta que compruebo que Mar del Plata es muy lejos. Que le queda más cerca en el coche. Claro, y corre el riesgo. El que empieza a ir a ese parque termina volviendo hacia la casa. Porque dice, ya que estoy me vuelvo para mi casa. Está como a la altura de Mar Chiquita. Sí, sí, por ahí, sí. Bueno, pero... Enfrente de lo de Vincent. Sí, sí, vive por ahí. Ahora, ¿un parque así en Buenos Aires? Mata. Un éxito. Lo digo literalmente. Y hay que ponerlo, creo, en la 9 de julio, como ya hemos dicho alguna vez de que hay que hacer vías navegables por Pellegrini y por Cerrito. Es un lugar donde hay toboganas de agua. Sí. Usted se mete, sube cinco pinces y se tira por un caño. Lo difícil es subir. Sí, es un largo trayecto para subir. Hay una escalera normal para subir. No tiene agua la escalera. Claro. No, es que mire si tuviera agua si cayera agua por la escalera. Claro. Lo que no hay son ascensores. No, señor. ¿Qué va a ir en malla y mojado en un ascensor? Hay que guardar. ¿Y hasta qué sube? Yo si subo cinco pisos, me tiro. Subo cinco pisos, me tiro, no me tiro más. Bueno, pero eso... Y además tiene que hacer cola también. Ah, sí, porque está lleno de gente, ¿no es cierto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuánto es la cola que hay que hacer más o menos por cada tirada? Y bueno... Y hay 200 metros de cola para el tobogán grande. Llega hasta más de plata la cola, que no se lo digo todo. El problema es que en algunos... Hay uno que es un caño. Sí, te tirás por el caño. Usted se tira por un caño que tiene el ancho de un cuerpo humano. Sí. Promedio. Hay mucha gente que se queda atrancada. Bueno, no, pero circula agua por ese caño. Sí, circula agua, pero por ahí el tipo... A mí me pasó justamente... Y es verdad, además. Viene un tipo, le pasan una cinta de alambre y lo arrastran como quien destapa una canaleta. Yo trabajaba en un programa de televisión en los años noventas. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Usted quién es? ¿Usted en los noventas? ¿Es alguna persona famosa? Estaba bronceado y con un jopo. Trabajaba en un programa 360, todo para ver. Sí. Conducía Julian Weich. Son lupos. Y yo hacía un personaje que era un pájaro verde, un loro, que venía y contaba chismes. Un loro gigante. ¿Con su cara o con máscara de...? No, con máscara de loro. Ah, era usted. ¿Iba siempre usted o a veces lo reemplazaba? No, no, era yo. Usted no era lo su Arturo y nada de eso. Y en la temporada veraniega hacíamos móviles desde toda la costa atlántica. Y un día me tocó desde ese lugar, de los toboganes, que se llama Coasol. Y no tuvieron mejor idea, yo soy fóbico a la altura y además no me gusta estar en un traje de loro gigante. Es fóbico también a los trajes de loro, como cualquiera. Tuvieron la mejor idea de tirarme al final del programa por el tobogán y el traje era de goma espuma. Y se llenó de agua. El agua no sirvió de nada, sino que fue una esponja gigante. Absorbió toda el agua del lugar. Toda la pileta. Y se quedó trabado como 15 metros de altura el traje y yo. Y miraba a la gente abajo que eran como hormigas que me hacían con el pulgar. Está todo bien. Hasta que tuvieron que venir los bañeros y empezar a empujarme. Se rompió todo el traje. Hasta llegar abajo. Televisado cada vez. Y después lo estrujaron abajo. Caí como una bomba, una pileta. Blum. Una bomba de goma espuma. Usted se encuentra bien ahora para tranquilidad de nuestros oyentes. Me tocó de... Bueno, porque usted no tenía la indumentaria apropiada. Claro, no tiene la indumentaria adecuada. Porque vio que le dicen que hay gente que es medio áspera. Sí, y no resbala bien. No resbala. No, se queda trancada. La gente que tiene piel de pulpo. Esa clase de gente le damos antes un baño así, lo enjabonamos. Claro, algo... Le damos un poco de jabón para que el tipo vaya bien. Lo lubrica. Yo trabajo allí en... ¿A usted trabaja? En Aquaman, sí, sí. ¿Y de qué trabaja? ¿Su trabajo específico? Es tapar los caños, cuando alguno se queda trancado, jabonar. ¿Cuál es el problema? Y rescatar a las personas que se ahogan. ¿Cómo ahí se ahogan? Que son... ¿Sabes cuántas personas se ahogan por temporada allí? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No sé, le pregunto si usted... Pero señor... ¿Qué voy a saber? ¿Usted trabaja ahí? ¿Voy a saber más yo? Muchísimo, muchísimo. Bueno, pero eso no es ningún dato. Muchísimo, porque vos... Abajo llegás desmayado. Sí, de... Llegás desmayado, te caes a la pileta, chau. ¿Por qué llegás desmayado? De susto. Los tiramos a un terreno que hay por ahí. Señor, no llegás desmayado, sí, tiene que tener una indumentaria... Se recomienda ir con mallas largas. Buenas tardes. ¿Tiene mallas largas? ¿Cómo son las mallas largas? Nunca vi. Ahora no hay... Hasta los tobillos. No hay otra cosa que mallas largas. Ah, sí. De estilo bermuda. Que usa la gente para ir al centro. Sí, sí. Ahora es muy difícil conseguir una malla corta. Veo que dice de mi malla corta, no hay. ¿Para qué tiene una malla corta? Porque quiero tener medio... Bueno, mire, ese lugar, buenas tardes. Sí. Venimos a clausurarlo. Justamente por el gravísimo peligro que implica, tanto por las personas que corren el riesgo de ahogarse, cuanto por aquellas que, debido a la suciedad de la misma, se contagian, andás a ver qué podredumbre. No, señores. ¿Le puedo decir una cosa? Haysterichia coli, por ejemplo. No, pero no está hecha. ¿Es una bacteria eso? Sí, por supuesto. No, señores, acá no hay nada de eso. Hemos hecho un análisis de bacterias y las tenían todas. No puede ser, señor. No le falta ninguna bacteria. Acá circula, se pone cloro. Todas las... Y se pone cloro y las bacterias se lo... Sí, sí. Se lava los dientes con ese cloro se puede comerte. ¿Qué dientes va a tener una bacteria, señor? Bueno, le digo, hemos hecho un análisis y todas las enfermedades están aquí. Todas. Eso sí. Nóbleme una enfermedad. Bacteriolosia. No, no la teníamos. Bueno, esa no, señor. ¿Tú hubo pulosi? No está ni en el Bade Mécu de la organización... Sarampión, varicera, papera. ¿Qué? El sarampión te lo contagiás de solo pasar con el auto. No se contagia así, señor. No se contagia así y además que no existe eso en lo que usted dice. Corre un rumor de que ahora que hay una invasión de mosquitos. Que los mosquitos tienen su cartel general ahí. El cartel criadero está ahí. No, el mosquito pone los huevos que estacamos le van. En el agua estancada, no en el agua que se mueve o clorada. A la noche está estancada. Claro. A la noche no hay sereno y no hay sereno. Tengo quietito. Ahí los mosquitos. Ahí hay una capa de 20 centímetros sobrenadando el agua que son mosquitos o huevos de mosquitos. El agua viene después, recién. ¿Cómo va después 20 centímetros? Son 20 centímetros de una especie de biosfera de mosquitos y recién abajo el agua. O lo que ustedes llaman el agua. Y le digo una cosa, en la mayor de las promiscuidades, ¿el mosquito? Los mosquitos. 20 centímetros de mosquitos. Viva la pepa. Bueno, señor. Era mi mujer y hoy no te reconozco. Claro, porque el mosquito no tiene tampoco mucha ética. No, no es ética o no ética. Es un insecto. Bueno, entonces, lo dice usted, no lo digo yo. No, no, pero señor, ¿qué ética va a tener un bicho? Bueno, entonces calcule lo que no harán. ¿Qué problema tiene usted con la reproducción del mosquito? Bueno, que vienen más mosquitos y más enfermedades. El paludismo. ¿Conoce el paludismo? Sí. ¿Eh? Bueno, listo. ¿Listo o qué? No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. De cada 10 personas que entran ahí, 9 salen con paludismo. No, señor, ¿de dónde sacó esa estadística? No hay ningún registro de paludismo dentro de la gente. ¿Qué registro van a tener ustedes? Nosotros los registramos. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Como los inspectores. De salud. Perdón, no me presenté. Bromatología de General Pueyrredón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Intendente González. ¿Como intendente o de bromatología? También trabajo en bromatología en las horas libres. Bueno, ¿aquí esta agua de la pileta? Yo sería hasta capaz de tomarla, mi hija. Bueno, ¿cómo está? Tómesela. No, no, es una metáfora. Ah, es una metáfora porque si fuera literal usted ya no contaría el cuento. Señor, por favor, está todo cuidado aquí. El hospital que hay a 20 cuadras de aquí está ocupado únicamente por personas que han pasado por aquí. Bueno, será porque todo el mundo viene aquí y entonces... Y de paso se va a hacer revisar. No. Trausurado. ¿Trausurado? ¿Qué otros lugares conoce usted? Porque en realidad es una buena idea yo creo para Buenos Aires. Sí, creo que es una buena idea. Ahora, ¿cómo se procede? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo procede con alguien que se abatata? Sí. Vamos a mencionarlo así. Le agarra el miedo para tirarse y se tira directamente por la escalera. A mí no me gusta. Quiere retroceder. Es mucho peor. Es mucho peor. No podés retroceder por la escalera o está la cola de 1500 personas. Y bueno, ¿y cómo hace? Lo empujan. Y le digo una cosa. ¿Lo empuja? Tampoco es fácil retroceder cuando uno está cayendo a toda velocidad. No, no puede. Cuando alguien tiene miedo hay un señor arriba que le mete un trompazo y por eso le digo que los tira dormidos. Es un hombre da vida que asume la misma actitud que cuando queremos rescatar a alguien y le ponemos una trompada para que no nos molete con su manotazo. Bueno, sí. Entonces le damos una trompada y lo tiramos cabeza para adelante tipo como un torpedo. Un torpedo. Y otro lo ataja abajo y listo, a un costado. Y ahora estamos preparando juegos nuevos que son todavía más audaces. Ah, juegos nuevos. Un caño que cae a pique así al agua a 90 metros. ¿90 metros? ¿Vertical? Vertical. ¿Sin curvas? Sin curvas. Derecho. Es caída libre. Sí. Cae como una bromada. ¿Y para qué pone el caño? Caída libre para que el tipo no vea por dónde va. No sepa cuánto le falta para llegar al agua. ¿Y no se puede raspar? Sí, claro, por eso. Bueno, me parece... Igual el caño lo lustramos bien, no es un caño... Lo lijamos. Y que es un caño todo lleno de rebarba. No, me imagino. Me imagino que por dentro se va a circular agua también ahí. No, no, no. Ese es en seco. En seco. Al lado vamos a hacer... ¿Cómo se llama este? ¿Aquamán? Claro. ¿Aqua qué? Como un acuario. Este es aquasol. El que yo conozco es aquasol. Este es seco sol. Pero hay otros. Seco sol. ¿Seco sol? Sí, que es lo mismo pero a seco. Sí, pero se va a quedar gente atascada. Estiran por un Tucumán, por un Tucumán, efectivamente. Sí, sí. Por un tobogán y llegan a una pileta seca. Ah, la pileta seca también. Arena tiene, 10 centímetros de arena. Se levanta una polvadera. Bla, fue aquel tipo. Un panzazo, blam. Eso todavía más peligroso. Y sí. La gente va a buscar el peligro. No, pero la diversión está en cierto riesgo controlado. Bueno, justamente el riesgo. Es lo que la gente está pidiendo adrenalina. La gente está pidiendo adrenalina. Vendemos una bebida que se llama adrenolina. Adrenalina. Adrenalina. Un energizante. Adrenalina pura. Vos te la tomás. Sí. ¿Y qué le viene? Miedo. Cuidado con los perros, porque... Miedo, chucho. Claro. A nosotros lo que se nos había ocurrido es lo siguiente. Cuando está la gente en la pileta son 200, 300 mil personas. ¿300 mil personas? Mil personas. 200, 300, elevo a mil. Ah, bueno, señor. Pero entonces diga... Por favor. Hasta 900, porque se confunde en radio. 200, 300. Tenemos un amigo en Santa Clara del Mar que viene con la camioneta con un trailer y trae un tiburón vivo. ¿Pero qué es? Lo tiramos en la pileta. En una de esas, entre tanta gente... Adrenalina pura. Tira el tiburón por el... Por el trailer de la camioneta. Por el caño. Y por ahí, buenísimo, imagínese que cae atrás tuyo y es un tiburón. Y que salen todos de la pileta. Salen todos de la pileta como en la película del mismo nombre. La pileta. Pero eso... No, tiburón es la película, señor. No la pileta. Pero eso es realmente peligroso. Puede haber algún accidente. Sí, no está de todo bien el tiburón. Viene amansado hace 48 horas que lo tienen en una piletita. Sí. Ah. No está con todas las luces. Pero si alguien llega a tener alguna lastimadura y pierde sangre, por ejemplo... No, el tiburón ya no distingue nada porque le damos, lo surtimos. Lo metemos medio empastillado. No, 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 es el tiburón. Con los ojos para arriba. Pero mire que... Y la de esa es soja come. Está empastillado. Tú vas a estar empastillado, tiburón. Lo tenemos la pileta empastillado. Sí, porque si no, se nos come a todos. Y bueno, pero... ¿Para qué no tiene? Está vegetariano cuando lo tiramos. Un tiburón joven, así, bien... con hambre. No, hace un desastre. Un desastre. Y bueno, por supuesto. Le corre afuera de la ruta. No, en la ruta no. Agarra uno que tiene una curita. Listo, ya lo olfateó. Bueno, el olfato del tiburón es espectacular. ¿Tiene mucho olfato el tiburón? Sí. Yo más de falta nunca me hago análisis de sangre porque tengo miedo de salir con la torunda. Claro. Esa gaza que te ponen sobre la herida pequeña que deja la jeringa y el tiburón te salta afuera del agua, te desconoce y te come. ¿Cómo lo va a comer fuera del agua, señor? Eso en Mar del Plata no lo revelan. Pero no existe eso. No ocurre. Sí, todos los pescadores cuentan que gente que está durmiendo siente que lo muerden en la pierna. Creen que es la mujer que está haciendo alguna gracia y es un tiburón. No sé, la verdad nunca he escuchado una historia así. La gente últimamente le gusta eso. Ahora implementamos también la... Vamos ahí a esa zona mal chiquita, Santa Clara y traemos una bolsa de consorcio bien grande. Cangrejos. A la pileta abajo. Pero es un basural eso. 40 kilos de cangrejos. Cangrejos salvajes, ¿eh? Sí, sí. Los cangrejos africanos. Muertos de hambre. Muertos de hambre y salvajes que andan... Pero salvajes que todos los cangrejos están... No, no, pero este... Tac, usted levanta la piel y ya, tac, lo agarró con la tenaza del dedo. Está llevado con carne humana. Sí, sí. Bueno, pero es desagradable eso. La gente no va a querer ir a la pileta. La gente quiere peligro, quiere peligro. Bueno, pero peligro, ¿por qué no pone algún... Un tipo salió todo cubierto de cangrejos. Todo el cuerpo cubierto de cangrejos. Lo estaban mordiendo. ¿Y se lo sacaron los cangrejos? Sí. Uno por uno. Uno por uno. ¿Sabés qué? Le echás querosén al cangrejo y a... No sé. Pero y el tipo se va con querosén. ¿Qué querés preferirte con cangrejos? Bueno, no sé, no, pero... Uno viene a pasarla bien, el tipo por ahí fuma. Después se prende fuego. El tipo se prende mucho. Ahora, el cangrejo sí se emperra. No. Porque el cangrejo por ahí se obsesiona con... Y no lo suelta. No, no. Le agarra la pinza ahí y no la suelta. Y vos por ahí le hacés de todo al cangrejo, ¿eh? ¿Y qué le haces? Tenemos domesticadoras de cangrejos que le hacen cosquillas, le tocan al cangrejo para que afloje. No larga nada. No afloje, no larga nada. No larga. Y si uno lo trata, por ejemplo, agarra un palo y amenaza al cangrejo chiquitito, levanta las tenazas y se para de mano. Bueno, ¿y ataca alguna zona en particular o es todo el cuerpo por igual? Sí, más que nada los pies. El cangrejo va a la parte... Los pies, pero no porque le gustan los pies, sino porque los tiene más cerca. ¿Dónde llega? El cangrejo va por el piso. Claro. ¿Cuánto mide un cangrejo? Más o menos como un pie. Bueno, pero si usted se acuesta porque no se tira la pileta, va... Ah, ahí sí le agarra cualquier cosa. Claro, sí. O si no le salta el cangrejo. Hay cangrejos saltadores. ¿Hay cangrejos saltadores? Sí, acá hay pocos. En México hay muchos. En México... Los famosos cangrejos saltarines. No, pero eso es otra cosa. Que te saltan a los ojos. Vos venís caminando por el cangrejo. La gamba que deben tener. Y el cangrejo salta así de costado. Con la pinza le tira. Le tira la pinza que te agarra un ojo, te agarra. Sí. Es malvado. Sí, parece malvado. Bueno, eso lo vamos a poner también. Pero ¿por qué no pone con Animatronics? ¿Vio con...? Somos argentinos. Es la bolsa del consorcio cangrejo donde está costando 120 pesos. Pero una fantasía. Por ejemplo, una ballena. Y se viaja al interior de la ballena. No, la gente no quiere más animales de plástico. No. No quiere... Pero que parezca real. Todos parecen reales. Mirá qué risa. Que abra la boca y entra el agua. Sí, ay, qué miedo. Y se lo come como pinocho. No, lo que me da miedo es una ballena verdad ahí adentro. Ahí te quiero ver. Pero ballena no tiene. No, ballena no. No tenemos por qué. ¿Sabe qué? No muerde. No. Aparte hay que mantener a la ballena. Sí, claro. 20, 30 toneladas. Qué sé yo. 6 caballos. La ballena come plankton. ¿Come qué? Plankton. ¿Y qué es eso? Toda la porquería que hay abajo del mar. La ballena abre la boca y lo que le entra le entra. Come algo, me dijeron. No, alga la habrán dicho. Ah, alga. Alga, no algo, señor. Eso en el sur, en la Patagonia. Pero acá... Acá la horca, la horca es la que come. La horca, sí. La horca, sí, come pescado. La horca y la guillotina están. Bueno, ¿qué más? Sí, no, bueno. Hasta luego. Eso lo vamos a poner ahí donde están las cataratas que han puesto acá en la Avenida de Malo. ¿Qué cataratas pusieron? La que puso, sí, sí, el intendente. Ah, pusieron ahora sí un simulador de cataratas de Iguazú. De Iguazú, ahí está. Que es como estar en las cataratas de Iguazú. Igual, yo paso por ahí y digo, parece mentira lo rápido que se llega a las cataratas del mismo. Bueno, así se podría hacer con todas las cosas del turismo. Traerlas acá directamente. Traer todo acá a la 9 de julio. Todo acá, ahí mismo, al lado de las cataratas, Mar del Plata. Sí, el Perito Moreno. El Perito Moreno, el Glaciar, qué sé yo, y la Sierra de Córdoba. Sí, y chao. Todo por ahí. Todo ahí y listo. Pagás 20 centavos. ¿20 centavos? Bueno. Y sí, se saca las fotos y hace un parque. No, no, nosotros vamos a poner ahí un Aquasol en serie. Con todo. Punto. Ya está. A todo trapo. Ahí donde arranca la autopista Ilia. Sí. Ahí va a estar. Sí. En el triángulo ese. Porque, diga también algunas cosas que son como una rampa que uno se tira. ¿Para los autos? Y sale... No, para los autos no lo había visto. ¿A la autopista Ilia? No, no había visto que para los autos haya rampas así. Y sí, ¿cómo se sube a una autopista por una rampa? Bueno, no, pero, digo, esas rampas como de skate, que usted sale volando, pero eso con agua. Pueden hacer algo así, una plataforma así. No es mentira eso que me acaba de decir. No hay de eso. Sí, hay de eso. En este parque que le digo hay. Así tendría que instalar una cosa... Tenemos, por ejemplo... Buenas tardes, soy una señora. Sí. ¿Estoy acuático para viejas? ¿Estoy acuático? ¿Y por qué para viejas y...? Porque no hay para viejas. Yo soy una señora. Es verdad. Y cuando quiero hacer aquí acuático, lo único que hacen es disuadirme. ¿Le puedo decir algo? Es por un tema de prevención. No es discriminar a la persona mayor. Sí. A mí me parece bárbaro que haya personas mayores. ¿De acuerdo? Bueno, señor. No es que le parezca bien o mal. Bueno, bueno. A nadie le parece mal. No quiero discriminar. Claro. Pero es muy peligroso. Ahora lo entiendo. Yo soy una persona mayor, pero lo entiendo. Usted me quiere cuidar. Claro. Pero por lo mismo. Si me quiere cuidar, ¿por qué no hace un ski acuático? Pero más despacio. Bueno, pero el de... Pero si más despacio se va a hundir. El tema de una lancha, pone primera, sale con X caballo de fuerza. ¡Brum! La persona mayor, con los huesos, la cadera, que eso la desconoce. Me están discriminando. Bueno. Porque yo le estoy diciendo, más despacio, y yo me agarro bien, o me ponen un señor que me sostenga. No, pero... Entonces, yo siento la sensación del ski acuático como cualquiera. Habría que nivelarla. Como la lancha tira hacia adelante... Claro, la deja tirada que se hundra... A la vieja habría que tirarla de atrás con otra soga. Claro, sí, sí. De cuello. Para ir nivelando. Y la agarren del cogote a la vieja, claro. Claro, entonces, para mantener el punto... Y de los costados, dos patos vencas que las sostengan. Sí. Y va a ser también... La gente no joda, la vieja y la vieja, con los ojos fuera de las órbitas, disfrutando del ski. Pero es difícil para las rodillas, porque vio que cuando usted arranca... Sí. Cuando está... Todo el cuerpo está... Se sostiene de las rodillas, ¿eh? Todo. Usted, cuando no está en movimiento, la lancha está... Tiene los esquí expuestos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Está la lancha preparada, todavía no arrancó. Y usted se tiene que poner en cuclillas. Sí. Ah, sí. Casi tocando... ¿Así está bien? Sí. ¿Así está bien? A ver, a ver. Sí. Cierra un poco la pierna. Sí, cierra. Con los esquíes paralelos. Ajá. Y hasta que yo no le diga, no levanta la cola, señora. Buah. ¿Cómo no levanto la cola? Claro, porque la lancha le va a pedir... Tiene que carretear. ¿Qué me va a pedir? Que levante la cola. A mí todavía no nació el que me pida. Sí, bueno, señor. La lancha tira y el cuerpo, entonces, se va estirando. Pero usted tiene que hacer fuerza, seguir sentada. Ajá. Hasta que le diga que está la velocidad correcta, le digo, ahora sí. Lo que pasa es que hay que pararse a 120 kilómetros por hora de arriba de la... Ah, bueno. Ricardo, no vamos a ir a 120, la señora... Dijimos que íbamos a ir despacio. Vamos más despacio, pero... Sí, más despacio, por favor. Pero en un punto en que la soga esté tensa, sí. Y si se rompe la soga, me ahogo, ¿no es cierto, señor? No, nosotros... Qué lástima, ¿no? Sí, por qué. Usted, si ve que pierde el control, se suelta, no vaya a agarrar... ¿Cómo me voy a soltar? Me ahogo, señor. Yo no me suelto. Le ponemos un chaleco. ¿Cómo? Le ponemos un chaleco, pero si es mucha velocidad para usted, usted va a ir haciendo zapito después, porque si no se suelta y se va a golpear... Bueno, mire, trate de no golpear, porque mi marido no sabe que vine. Ah. Y si llego toda con moretones, se va a enojar. No, pero si no sabe la mano que tiene Ricardo... No, yo me responsabilizo, voy a ir a mínima velocidad, la turbina con nitro, no la prendo. No, no. De tal manera que venga siempre agarrada de la soga. ¿Cómo tengo que venir vestida, señor? La ropa cómoda. Sí. Ropa cómoda y tomar mucho líquido. Un batón. Lo que dicen todos en la televisión. ¿En la televisión interior tomar mucho líquido o agua nomás de ahí? Sí. Ya va a tomar líquido. Me dijeron que igual voy a tomar líquido. Sí. Se va a tomar el Paraná de las Palmas medio y medio. Bueno, ¿por qué no? Se fija a ver qué dicen nuestros oyentes... Por favor, mire. ... acerca de este proyecto... Distribuya las hojas. ... de Aquaman en Buenos Aires. Esto de otra cosa, ¿eh? Esto de otras cosas. ... de Aquaman en Buenos Aires.